Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Es la tercera de los cuartos de final que se jugaron ayer. Veremos después de esta partida cómo queda la clasificación para las semifinales. Levon Aronian había golpeado primero en esa primera partida que vimos con estos mismos colores, con blancas Carlsen y con negras Aronian. Por lo tanto se ponía 0-1 en el marcador, después Carlsen hacía lo propio con las piezas negras y ahora estamos en la tercera partida y comentamos después de la misma un poco los resultados. Caballo f3, apertura reti, una partida también muy buena, d5 cogiendo centro por parte de Aronian d4 y tras caballo f6, más jugadas con captura en c4 entrando en un gambito de dama aceptado. Directamente dama a4, downhack y recupera el peón, caballo c6, dama por c4 y e5 golpeando en el centro. Como vemos, van a venir más cambios, caballo por e5, caballo por, peón por, ataque al caballo, se retira g4. La dama, perdón, no puede capturar ya que está defendido por el alfil, pero sí el caballo, como vemos, está atacando en e5. De momento se juega a caballo c3 ignorando este ataque sobre el peón y la partida continúa con c6. Un movimiento en el que, bueno, pues la dama tiene también casillas para desarrollar por la diagonal. Se evita quizás saltos del caballo, por lo menos a casillas como b5, d5. Y si aquí pensamos en capturar directamente en el que hay ataque sobre la dama, bueno, pues dama e4 se ataca la pieza y el problema no es la captura, ya que se puede llegar a defender con un peón o con una pieza desarrollando, pero el tema es que f4, bueno, pues ganaría material ya en la próxima jugada. Por lo que Aronian decía jugar c6, se juega dama e4 centralizando y alfil c5 con el desarrollo permitiendo el enroque en corto. Tras estas jugadas, cierta presión sobre el punto de f7, se decide defender jugando e3, dama e7 dando un doble a este peón y f4 ahora sí defendiendo, bueno, pues con esta estructura que, aunque hay peones doblados, son centrales y vamos a ver que es una estructura fuerte. Aquí quizás el mejor movimiento para las piezas negras hubiese sido jugar f5, siguiendo con cierto ataque sobre el flanco de rey. Como vemos, pues ciertas piezas están ya orientadas hacia ese ataque. Con este movimiento, bueno, pues refuerza la defensa del peón del caballo adelantado en g4 y además atacaría a la dama con posibilidad de capturar quizás al paso y bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros. Parece que enroque en corto es una jugada algo floja, también un poco por lo que vamos a ver a continuación, ya que toda la partida se va a llevar a este flanco de rey y alfil e2 desarrollando, tocando al caballo defendido y alfil b6. Bueno, pues el alfil sigue en la misma diagonal, está ahora más protegido, enroque en corto también por parte de Magnus Carlsen y ahora sí que se juega f5 y dama f3 simplemente retirándose. Tras estos movimientos mal desarrollos, se conectan las torres, alfil e6, con esta jugada f5, bueno, pues las piezas blancas cuentan con un peón pasado que además está bien defendido, h3 echando al caballo y como vemos además el caballo casi se ha quedado sin casillas, por lo tanto tiene que volver a la casilla de h6, tampoco ahora pues quizás tiene buenos saltos, quizás tendría que llevarse a la casilla de f7 para buscar alguna maniobra, pero tampoco encontraría quizás buenos movimientos, por lo que, bueno, pues de momento la partida continúa con alfil d2. Carlsen también pues conecta las torres, se juega g5 y quizás ese enroque que habíamos visto anterior, buscándole, bueno, pues alguna o algún comentario a ese enroque que podía ser flojo, pues como vemos las piezas negras siguen con su ataque en el flanco de rey, pero es verdad que también se está habilitando su rey. De momento, tras estas jugadas rey h2, llevando al rey a más seguridad, ambos jugadores, bueno, pues así las torres quizás pueden entrar en la columna g en algún momento y dama h5 atacando al caballo de h6, pero también, bueno, pues estando en una posición peligrosa como vamos a ver a continuación. La partida continúa con torre g8, no defendiendo al caballo, podría escapar vía f7, las piezas blancas empujar este peón d4 y a una jugada como torre a d8, con ataque sobre el alfil, se defiende y tras un movimiento como alfil c7, bueno, pues g3 en la posición con bastante follón, que es lo que vamos a ver a continuación. Y el tema es que, bueno, pues quizás arriesga demasiado esa línea, también podría haber sido interesante y arriesga demasiado jugando torre g8, colocando una primera torre en la columna g, pero a cambio ya pierde una pieza y torre g6. Si ataca a la dama, esta se retira h5, queda de alguna manera atrapada ya que no tiene muchos movimientos y torre g8 rápidamente doblandose y buscando, bueno, pues cierto ataque a Aronian en la posición. Aquí viene la clave de la partida, en el que no es el único movimiento, pero sin duda Magnus Carlsen encuentra la mejor jugada siendo g4. El tema es que si en esta posición y a un movimiento, ya que van a ir, bueno, pues relacionados los movimientos que vamos a ver a continuación, si se juega a 3 quizás es demasiado tarde y son las negras las que están ganando, o algún movimiento que no implique el flanco de rey o este g4 que he comentado. La línea podría continuar con g por f4, también vemos así la fuerza de este ataque que tiene Aronian en mente, en el que, bueno, pues está intentando, buscando entrar en g2, el alfil de b6 cogería quizás más fuerza y a este movimiento ahora en g4 quizás es tarde, ya que ahora en vez de capturar al paso, ya que el peón de g3 pues sería un estorbo para las piezas negras, se puede capturar en e3, se ataca al alfil y si este se retira, pues se juega dama g7. La idea de este movimiento es defender la casilla de h6 para jugar torre h6 y como vemos la dama ha quedado prácticamente atrapada, dama h4 intentando escapar y alfil g7, bueno, pues atacando al peón, que además es difícil de defender en esta posición y que se puede jugar a una jugada como alfil de 3 o directamente podemos pensar aquí en jugar dama g3 intentando escapar con la dama, lógicamente pues ya es demasiado tarde y a una jugada pues intermedia como alfil de 3, las piezas negras juegan torre h6 que es la idea de Aronian y como vemos, bueno, pues nuevamente solo tiene la casilla de g3 siendo la menos mala y nuevamente pues existiría este ataque. Por lo tanto todo va de un movimiento, pero Carlsen como decimos encuentra g4 y todo cambia ya que aquí nuevamente Aronian y como hemos visto en la línea anterior dama g7 con la idea de apoyar este torre h6 y atrapar a la dama, pero Carlsen, bueno, pues no lo va a permitir juega e4 y primero f por g4 buscando cambios a torre h6, simplemente dama por g5 la dama es la que ataca a la dama blanca, está defendida, por lo tanto hay que recordar que las piezas negras cuentan con pieza de menos, por lo que aquí primero se juega f por g4 pero de alguna manera ya es tarde, f5 con doble ataque a piezas es cuando Aronian decide jugar torre h6 pero la dama tiene tanto g5 defendida ahora por el alfil como g4 que es lo que se juega en la partida. La misma continúa con alfil c7 presionando sobre un punto en el que detrás se encuentra el rey, alfil e1 y tras jugarse alfil por e5 jaque, alfil g3 defendiendo esta posición que bueno, pues la partida está prácticamente perdida, ¿no? Se realizan varios cambios, sigue Aronian empujando en la posición, jugando g4, alfil por g4 y tras alfil c4 ya que el alfil pues estaba atacado, torre g1 retirándose del ataque del mismo. Tras estos movimientos b5, e5 no solamente, bueno, pues Carlsen cuenta con ese peón pasado sino que además pues deja la torre de h6 prácticamente sin poder tener casillas para poder moverse y meter quizás otro atacante nuevo en la posición, también retirándose para que se juegue h5 buscando abrir pues líneas pero bueno, pues todo en vano, ¿no? b4, la partida continúa con caballo e4 gracias a que el peón también pues se ha adelantado y tras jugarse alfil de 5 y torre a 1 pues bueno, pues Levon Aronian decide abandonar. Cuenta con peón de menos, dos de ellos ligados y muy bien defendidos pues lo tienen las piezas blancas y poco más se puede hacer. Vamos a ver la clasificación ya que tras esta partida jugaron una cuarta en la que Magnus Carlsen también ganó y bueno, pues está a un nivel fantástico, ¿no? Yo creo que Magnus Carlsen en la en lo que fuera la fase de grupos pues quedó de lejos con muchísima puntuación el primero y contra un viejo rival o conocido rival pues bueno pues finalmente aún perdiendo la primera partida que la trajimos también pues le endosó como podéis ver arriba un 3 a 0, ¿no? Finalmente siendo 3 a 1. Vincent Keimer también fortísimo, derrotó a Pragnananda, Le Kuan Liem que lo hemos traído al canal y quizás pasa un poquito más desapercibido, quizás no se le oye tanto pero que desde luego que siempre está ahí y ganó a Hans Mock Nieman de 2 y medio a 1 y medio y finalmente Christopher Joe fue derrotado por Arjun Ericka y sí con unas partidas muy disputadas como vemos, bueno, pues casi cada una la ganó, la ganó uno, ¿no? Menos en la final, 1-1-1-1-1 y finalmente tablas que le dieron el triunfo final a Airi Gaisi, hoy toca semifinal y mañana y pasado final, muy muy interesante. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos, chao.